este planteo es un poquito más raro quizás porque no tengo muchas cosas para sacar del gráfico lo que yo sé es que si la directriz coincide con x igual a cero que es el eje y entonces el eje principal de la elipse va a ser horizontal y después me da la excentricidad como dato que eso es el cociente entre la distancia del punto al foco y del punto a la directriz o sea que la elipse va a ser así pero no sé cuánto yo podría a partir de acá tratar de buscar las coordenadas de este vértice y hacer algo más pero me va a costar bastante yo voy a ir a lo que hemos hecho hasta ahora plantear la ecuación en forma canónica x menos h cuadrado sobre a cuadrado más y menos k cuadrado sobre b cuadrado igual a 1 y tratar de obtener todos estos con todos estos datos alguna relación entre estos por ejemplo si los focos están sobre esta horizontal yo no sé dónde van a levantar no sé la coordenada x del centro pero si sé la coordenada y del centro esto es menos 1 o sea que ya tengo que k vale menos 1 tengo un incógnito al menos en esta ecuación bueno la otra cosa que yo sé es que la excentricidad es c dividido del semieje mayor como la hipérbola está costada el semieje mayor es a y me queda que raíz de 2 sobre 12 es igual a c sobre a esa es otra ecuación y ahora tendría que ver de utilizar la ecuación de de esta asíntota porque en algún lugar la tendría que meter si de alguna manera tengo que resolverla con eso o plantear la distancia de este punto supongamos que esto es el centro que esta distancia que esta distancia respecto de esta otra esta respecto de la distancia del punto x y a la recta que es la directriz deben mantener esta relación esa proporción o sea que la distancia del punto al foco dividido la distancia del punto a la directriz debe ser igual a raíz de 2 sobre 2 miren yo voy a tomar justo este punto en la vertical del foco así que sé que la distancia de acá acá es c esta es la distancia focal y esto vale 1 porque es la coordenada del foco ¿si? entonces distancia del punto al foco esta diagonal era a a sobre c más 1 es igual a raíz de 2 sobre 2 y ahí tengo ahí tengo otra ecuación que me va a servir junto con esa ¿si? vamos a resolverla por ese lado a ver cuánto nos da bueno paso este 2 multiplicando esto para acá y me queda 2A es igual a raíz de 2 por c más 1 de acá despejo A y tengo que A es igual a 2C sobre raíz de 2 ¿si? tengo 2 por en vez de A voy a poner 2C sobre raíz de 2 es igual a raíz de 2 por c más raíz de 2 voy a despejar de acá me queda me queda esto lo veo como raíz de 2 al cuadrado así que simplifico este con este y tengo 2 raíz de 2 por c que es igual a raíz de 2 por c más raíz de 2 paso esto restando 2 raíz de 2 por c menos raíz de 2 por c es igual a raíz de 2 2 de esto menos 1 de esto me queda 1 raíz de 2 1 raíz de 2 por c es igual a raíz de 2 o sea que C vale 1 ya tengo uno de los datos que necesito C vale 1 ¿si? si C vale 1 A vale 2 por 1 sobre raíz de 2 o sea 2 sobre raíz de 2 esto es raíz de 2 ¿si? porque esto es raíz de 2 al cuadrado así que este lo tacho con este y me queda raíz de 2 A es raíz de 2 y A es el semieje mayor este ahora voy a calcular B recuerdo este triángulo donde los catetos son C y B y yo sé que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado A al cuadrado es raíz de 2 al cuadrado igual a 1 al cuadrado más B al cuadrado me queda 2 menos 1 igual a B al cuadrado o sea que B al cuadrado es igual a 1 ya tengo todo la ecuación ahora quedó X menos H ah me faltó H ajá bueno pero H que es esta coordenada del centro es la coordenada del foco más C todo negativo o sea menos 1 menos 1 esto es H H vale menos 2 me queda X menos menos 2 al cuadrado sobre A al cuadrado raíz de 2 al cuadrado más Y menos K que lo teníamos menos menos 1 al cuadrado sobre B al cuadrado que B es 1 pasada del limpio es X más 2 al cuadrado sobre 2 más Y más 1 al cuadrado sobre 1 igual a 1 esta es la ecuación que nos pedían fíjense que todo esto está relacionado matemáticamente pero para mi gusto es muy difícil acordarse todas estas relaciones sin mirar el gráfico porque hay media docena de estas relaciones estas coordenadas para el elipse otro tanto para la parábola y para la hipérbola y para la circunferencia tenemos 3 en vez de media docena pero son muchas para memorizar no nos van a tomar un examen solamente de elipse es mejor hacer un dibujo y acostumbrarse a ver esto ¿si? como la distancia focal con los semiejes siempre porque también en otras cónicas ocurre forman un triángulo rectángulo bueno hasta el próximo video